Mi vida Mi vida que dirás al verme otra vez De ti siempre estaré enamorado Si un día te encontraré amor, amor, amor Yo quisiera que olvides tu pasado ¿Cómo quisiera encontrarla? ¿Cómo quisiera tu amor? ¿Cómo quisiera encontrarla y darle mi amor? Porque la quiero Y darle mi amor Porque la quiero Y darle mi amor Porque la quiero Mi vida que dirás al verme otra vez De ti siempre estaré enamorado Si un día te encontraré amor, amor, amor Yo quisiera que olvides tu pasado ¿Cómo quisiera encontrarla? ¿Cómo quisiera tu amor? ¿Cómo quisiera encontrarla y darle mi amor? Porque la quiero Y darle mi amor Porque la quiero Y darle mi amor Porque la quiero Y darle mi amor Y darle mi amor Como quisiera encontrarla, como quisiera tu amor Como quisiera encontrarla y darle mi amor Porque la quiero y darle mi amor Porque la quiero y darle mi amor Porque la quiero Música 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 Música